¡Hakuna montata, señores y giles! Aquí les traigo un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre 30 cosas nuevas que van a estar seguramente, sí o sí, ya 100% confirmadas en la nueva actualización de las minas y las montañas Minecraft 1.17 Y bueno, voy a empezar hablando sobre la nueva generación de las minas. Como ya saben, confirmaron que va a haber una nueva generación en general de los mundos, de cómo se van a generar, y eso va a estar realmente genial. ¿Por qué? Porque va a... Porque va a cambiar por completo la manera en que jugamos Minecraft. Una vez que te metas a una mina antes de la actualización y después de la actualización vas a ver un gran cambio. Van a ser mucho más grandes, van a ser mucho más complejas, más difíciles, muy diferentes, y eso va a cambiar el juego por completo, lo cual está genial y es una de las cosas que yo más espero porque realmente de lo que se trata el juego es de ir a explorar, de ir a minar, y esto creo que va a refrescar toda esa experiencia de juego. Por otra parte tenemos confirmado al mob, el Warden, que es el Guardia, que se han confirmado y desmentido unas cosas nuevas de este mob que no mucha gente sabe, que te las voy a contar rápidamente. Primero que nada, los desarrolladores del juego dijeron que el Warden no es como tal un boss del juego, ya que lo que no quieren es que luches contra él, quieren que te lo encuentres y que más bien trates de escapar de él, no que te lo enfrentes. Por esta misma razón decidieron que no le van a meter un drop específico pues para que los jugadores no vayan directamente a matarlo, pero pensaron en que puede dropear algo que sea como una especie de trofeo para decir, ah mira, yo en algún momento maté al Warden, pero que realmente el objetivo de meter a ese mob ahí no es que vayas y lo mates, sino que lo esquives. Entonces es bastante interesante saber eso. Y otra cosa que dijeron es que lo ven ellos, bueno, los desarrolladores del juego, lo ven más como un desastre natural que como un boss, ya que pues es algo que te encuentras ahí y pues tienes que escapar de él. Mencionaban que puede ser así como un tornado así que te sale de la nada y pues no vas a llegar contra un tornado y darle con una espada. Entonces a eso hicieron como más o menos esa pequeña analogía, pero bueno. También tenemos otro mob que es bastante, bastante divertido, que son los ajolotes, que muchos los han catalogado como los perros del mar, ya que te los puedes llevar de las minas de donde los encuentres y llevártelos a otro lado, a tu casa como mascotas y te van a acompañar en tus aventuras, te van a proteger de los monstruos y además tienen diferentes funcionalidades, como por ejemplo que ellos se hacen los muertos cuando reciben daño, lo que hace que no los sigan atacando y que después de un cierto tiempo vuelvan como entre comillas a revivir y a seguirte protegiendo. Mientras más tengas, hay más probabilidad de que además de que se curen ellos mismos, te den efectos de curación a ti, lo cual está genial para ir a explorar cosas como monumentos del océano. Por otra parte, también tenemos la generación de nuevas montañas. Estas nuevas montañas realmente se ven increíbles, se ven enormes, se ven gigantescas y se ven llenas de nieve, que hablaremos un poco más después, adelante en este mismo video. Pero bueno, en estas montañas tenemos otro nuevo mob, en esta actualización va a tener muchos mobs, pero bueno, en este nuevo bioma de las montañas va a haber otro nuevo mob que está también bastante, bastante interesante, que por cierto, ya salió una beta, si no la has visto, está aquí el video en el canal, te lo dejo aquí arriba en la etiqueta para que lo vayas a ver. Pero bueno, como te decía, las cabras son el nuevo mob que van a meter y estas cabras tienen varias funcionalidades, por ejemplo, las puedes ordeñar y te dan leche, es otro mob que también te da leche, no creo que haya otro tipo de leche, o sea, como que sea leche de cabra, yo creo que simplemente va a ser una otra forma diferente de conseguir leche, pero la misma leche de siempre. También ya tenemos oficialmente que su drop es un cuerno, como pueden ver, tiene un cuerno que es el drop y me han dicho, bueno, una vez me dejaron en los comentarios que este cuerno suena, o sea, si lo hace sonar, suena igual que cuando hacen un raid los pillagers, entonces puede servir bastante para alguna cosa en específico que, no sé, atraigas una raid o atraigas los pillagers, no lo sé para qué pueda servir, pero de qué va a servir para algo, esperemos que sí sirva de algo porque realmente tenemos muchos mobs que entre comillas son inútiles y que no nos dropean nada interesante, como por ejemplo, el oso polar, sí, órale, va, tenemos osos polares que está bonito tenerlos, pero pues no tienen una funcionalidad como tal, igual los osos pandas, los osos pandas pues tampoco tienen una funcionalidad como tal, entonces esperemos que el cuerno de la cabra o que la carne de la cabra, si es que metan otro tipo de carne, pues nos sirva un poco más que los otros mobs que han metido al juego. Ahora, también tenemos dentro de este bioma de las montañas un polvo de nieve, así es como se llama el bloque, en español no sé cómo lo vayan a introducir tal cual, pero en inglés creo que es snow powder y esto lo que hace es un bloque tal cual como la nieve común y corriente, solo que te puedes meter dentro de él o te puedes sumergir dentro de él, entonces si vas a explorar una montaña y hay de estos bloques, te vas a empezar a sumir y va a ser bastante tedioso estar subiendo las montañas, por esto mismo también añadieron un efecto nuevo que te va a causar en la pantalla, ya no sabemos si en survival te vaya a afectar, te vaya a dar frío, te vaya a congelar, te vaya a dar lentitud o algo por el estilo, pero por lo menos en la pantalla se ve como si se estuviera congelado cuando una vez estás dentro de estos bloques. Ahora, otra cosa interesante es que ahora las botas de cuero tienen una utilidad y es que si te las pones y te paras encima de estos bloques de nieve, no te vas a sumergir, entonces van a ser ideales para poder ir a explorar estos biomas nuevos de la montaña. Ahora, tenemos también otro nuevo bloque que son las geodas, los cristales. Es un nuevo bloque que puedes romper, que te puedes llevar a tu casa y hay otros bloques que son específicos para que estas gemas crezcan. En los bloques en los que estas gemas crecen no te los puedes llevar porque los tienes que quedar ahí porque si los rompes no vas a poder farmear estos cristales y estos cristales van a servir para hacer los bloques de cristales, para hacer otras cosas como por ejemplo también los telescopios y pues para decorar o quién sabe, es posible que haya más utilidades, más crafteos con estos cristales porque son bastante interesantes. Los puedes picar con Silk Touch para llevar de tal cual el bloque de los tres cristales o también los puedes picar con pico normal o incluso con fortuna para que te den muchos, muchos más cristales. También tenemos algo muy interesante y es que justamente con los cristales vamos a poder hacer vidrios, vidrios de colores, lo cual está realmente genial y se ven súper, súper cool. Otra cosa interesante es que dentro de las minas como van a renovar todo eso de la minería, va a haber muchos nuevos bloques de construcción. Todavía no sabemos todos, hasta ahorita la única snapshot que ha salido para Java han metido dos bloques distintos que la verdad se ven bastante bien, van a combinar bastante con los bloques de color grises y grises oscuro, pero bueno, se ve que va a haber muchos más bloques de construcción. Pero otra cosa que sí o sí está confirmada es que vamos a tener velas y velas de colores. Esto está genial ya que vamos a poder tener más bloques de luz y las velas son un ítem que puedes destacar hasta cuatro dentro de un mismo bloque. No sé cómo se tengan que encender, la verdad, yo supongo que va a ser con un chisquero, pero para decoración, para... Pues sí, principalmente para decoración y para poder iluminar de maneras diferentes creo que quedan bastante bien, se ven muy cool y son unos ítems que están bastante, bastante interesantes. Luego, otra cosa que también está confirmada que va a venir es el redstone inalámbrico. No sabemos muy bien tal cual cómo vaya a funcionar, tenemos algunas mecánicas que va a registrar el movimiento, va a registrar el sonido y vas a poder usar la lana para acolchonar ese movimiento o sonido y que no le lleguen las vibraciones de cierto lado. Pero escúchenme, esto va a revolucionar Minecraft al 100% porque todas esas granjas que hemos hecho, todas esas granjas que conocemos se van a poder reformular por completo y hacer nuevas con este redstone inalámbrico. Así que esténse atentos y suscríbanse al canal para cuando salga esta actualización traigamos un buen de nuevos tutoriales y que sepan utilizar esta redstone inalámbrica de la mejor manera posible. También tenemos el cobre que es otro mineral nuevo que añadieron y pues tiene sentido porque están reformulando las minas y van a meter este nuevo mineral. Ahora, por otro lado, hay una cosa que es un poco triste, un poco decepcionante entre comillas y es que no van a, o sea, ya está confirmado que no van a meter más ores, más minerales dentro de esta versión de Minecraft. No sabemos muy bien por qué, pero dijeron que ahorita solamente el único mineral nuevo que va a haber es el cobre. Entonces, se me hace un poco extraño ya que pues dentro de la minería estaría padre que hubieran metido algún otro tipo de mineral, pero bueno, por lo pronto está confirmado que solamente el cobre va a estar. Y hablando del cobre, pues tenemos los bloques de cobre que nos van a servir para decorar, que la verdad se ven bastante, bastante bonitos y con el tiempo se van a ir poniendo pues de un color verdáceo poco a poco hasta llegar a un tono verde, pues un poco como el color de Perry el Hornito Rinco. No sé si lo ubiquen, pero más o menos, más o menos así se va a ver. Y bueno, otra de las cualidades que va a tener el cobre es que vas a poder hacer un pararrayos, el Lightning Rod. ¿Y esto para qué te va a servir? Para dirigir los rayos hacia un punto específico en tu mundo. Yo sé que probablemente no le veas mucha utilidad a esto, ya que pues en una construcción grande si está lloviendo y está tornando, pues sí, se te puede prender el techo con fuego, pero al mismo tiempo como está lloviendo pues se apaga automáticamente. Pero, esto nos puede servir para muchas otras cosas, inclusive para mecanismos que registren justo cuando cae un rayo en cierta parte y que solo funcione cuando esté lloviendo y tronando o incluso para convertir Creepers en Creepers eléctricos sin la necesidad de estarle dando con el tridente. También tenemos el telescopio que también va a ser un ítem bastante importante ya que es el único objeto en el juego que nos deja hacer un zoom pero es un zoom realmente bastante grande. Entonces, está muy interesante que hayan metido un telescopio. Vamos a ver las mejores formas de que se pueda utilizar una vez que esto salga y que ya esté como la versión completa del juego porque le podrían meter muchas más cosas, le podrían meter diferentes tipos de zoom, le podrían meter no sé, incluso algo así como visión nocturna. No sabemos bien que se le pueda añadir al telescopio pero yo estoy seguro de que tal cual el ítem puede tener varias variables. Entonces, está interesante saber esto y pues nada, como les digo hay muchos, muchos, muchos mobs en esta actualización. Otro de esos mobs es el Glow Squid que fue el mob que votaron pues la mayoría para que se quedara. Entonces, en este caso teníamos la opción de la vaca amarilla, del Isologer que muchos querían y del Glow Squid. En lo personal yo espero que realmente el Glow Squid suelte algo o haga algo en especial porque si es simplemente un mob decorativo pues va a ser un poco triste pero en mi tiempo lo hubiera preferido de todas formas antes que cualquier otro mob porque de por sí los Pillagers y ese tipo de mobs que son como aldeanos malos no me caen muy bien. No me hubiera gustado tener alguno de hielo que me va a estar persiguiendo cuando estoy explorando las nuevas montañas entonces yo estoy contento con el Glow Squid ustedes no sé déjenlo aquí en los comentarios. También tenemos los sacos los sacos o bundles que se pueden traducir literalmente como paquetes son estas bolsas en donde tú puedes meter 64 ítems diferentes lo cual está genial. Al principio teníamos muchas dudas de cómo iba a funcionar esto ya que imagínate meter 64 espadas de diamante o 64 espadas de netherite iba a estar algo bastante bastante op porque pues en un espacio de inventario ibas a poder tener 64 ítems de uno solo pero al parecer va a funcionar con solamente ítems que puedas tú stackear por ejemplo no puedes stackear espadas no puedes stackear cajas de shulker no puedes stackear por ejemplo libros encantados esas cosas que por ejemplo les dije ahorita que no se pueden stackear no las vas a poder meter al saco a menos que solamente metas una lo cual no tiene sentido porque pues mejor lo dejas en el espacio de inventario que ya tienes pero si te va a servir para que cuando vayas de minería vayas a explorar pues metas toda esa basura que luego te va sobrando que agarras un pedazo de carbón un pedazo de piedra un pedazo de hijarro un pedazo de redstone y todo eso lo puedes juntar en un solo espacio de tu inventario lo cual va a estar bastante interesante por otro lado también tenemos los sitios de excavación que yo en lo personal estoy muy emocionado con esto ya que son lugares a los que tú puedes llegar y con una pala con una pala perdón no con una brocha vas a poder llegar a limpiar pedazos de grava y de tierra y te puedes encontrar tesoros dentro de ellos te puedes encontrar tesoros tontos entre comillas como que te salga no sé una espada de madera o te puedes encontrar cosas geniales como que te salgan bloques de esmeralda bloques de diamante o incluso estos nuevos pedazos de ítems que son como especie de pinturas antiguas que van a contar como una historia del mundo en el que estás jugando y que las vas a poder construir dentro de un jarrón y la vas a poder quemar para que te quede un adorno la verdad bastante bastante bonito yo estoy muy emocionado por los sitios de excavación van a ser una de las primeras cosas que yo voy a buscar ahora también tenemos más biomas en las minas lo cual está genial y en la minecon solamente se nos mencionaron dos biomas diferentes tenemos el bioma de las lush caves que realmente la traducción no sé cuál sería pero bueno son estas minas que están bastante bastante bonitas que para meterte a las minas vas a encontrar en la superficie unos árboles que se llaman árboles de acelia que van a tener como unas hojitas con puntitos moraditos eso te va a indicar que ahí cerca hay una de estas nuevas cuevas dentro de estas nuevas cuevas vas a poder encontrar diferentes tipos de vegetación va a haber nuevos tipos de plantas va a haber nuevos tipos de vines y va a haber unas cosas que se llaman las glow berries que son como un nuevo tipo de fruta pero que brilla no sabemos tal cual si se puede comer yo creo que sí pero si no se puede comer seguramente va a tener algún otro crafteo para iluminar o para craftear algún otro bloque que de luz o que esté bastante bastante interesante dentro de este mismo bioma de las lush caves tenemos este nuevo ítem por decirlo de alguna forma aunque no es un ítem es más como una especie de bloque que son estas flores que pueden aparecer aquí que meramente son decorativas tienen como una una especie de partículas que sueltan y lo mejor es que las puedes picar te las puedes llevar a tu casa y las puedes usar tú como decoración lo cual está realmente genial por otra parte tenemos el otro bioma que mostraron de las minas que son los dripstone caves tal cual este es uno de mis biomas nuevos favoritos porque se ve que va a estar lleno de agua bueno para que les explique por qué creo que va a estar lleno de agua porque en estos biomas vamos a tener estalactitas y estalagmitas unas son las que crecen en el techo que crecen de arriba para abajo y otras son las que crecen en el suelo de abajo para arriba y pues realmente es lo mismo nada más que una crece en el techo otra crece en el suelo pero van a servir para diferentes cosas por ejemplo si tú picas más o menos como cuando estás en una expedición en tu mina y picas un bloque de piedra y se te cae la grava encima a más o menos algo puede pasar así porque te pueden caer picos encima te van a hacer daño yo supongo que va a funcionar la mecánica un poco como el yunque que te cae y te hace daño no sé si mientras más arriba esté más daño te haga pero también si te paras encima de ellas también te van a hacer daño como pueden ver aquí hay un zombie que se cae y justamente se hace daño lo cual está genial porque además de decoración se ve muy bien y estas formaciones rocosas se hacen realmente porque hay agua en las minas entonces yo por eso creo que van a estar como llenas de agua y es de las que más bonitas se ven además estas estalactitas van a estar goteando agua y vas a poder rellenar tus calderos con estas cosas y bueno estas son algunas cosas que están 100% confirmadas que han ido confirmando cosas nuevas y que aquí las discutimos pero ya saben que cuando salgan más cosas nuevas que cuando haya más información lo vamos a tener aquí en el canal así que no se les olvide suscribirse si no lo están no se les olvide dejar su like si no lo han dejado aún y bueno yo les agradezco mucho que hayan visto este video pero les recomiendo que vean este otro que les está apareciendo en pantalla que también les puede interesar hablamos de teorías de el guarden que es el guardia este y pues hablamos de qué cosas puede proteger porque se me olvidó decirles que ya confirmaron que está protegiendo muchos cofres con loot o sea que va a haber muchas cosas interesantes allá abajo entonces vayan a ver ese video yo aquí me despido y muchísimas gracias nos vemos a la próxima adiós